Una luz en mi ventana Comenzando la mañana Y no es lo mismo estar solo Que contigo cara a cara Esta ausencia me persigue Al decirme nada, nada Y el día sigue pasando Y yo sigo aquí esperando Tu regreso corazón Y es verdad que sin ti Todo lo bueno no se siente bien Y es verdad que sin ti Todo lo bueno no se siente bien Na 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 No se siente bien Y el día sigue pasando Y yo sigo aquí esperando Tu regreso corazón Y es verdad que sin ti Todo lo bueno no se siente bien Y es verdad que sin ti Todo lo bueno no se siente bien Na 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 Y el día sigue pasando Y yo sigo aquí esperando Tu regreso corazón Y yo sigo aquí esperando